Comandante Masor Gerardo Perazo, un fin de semana con mucha actividad para los bomberos. Así es Víctor, en el día viernes comenzamos aproximadamente a las 14 horas un incendio de pastizales de la zona del bañado de Taborda que abarcó aproximadamente desde la boca del Correntoso hasta el puente de madera en el ingreso por Pabón. Ahí se convocó bomberos voluntarios de Villa Constitución Pabón y Arroyo Seco. Esto demandó un trabajo desde las 14 horas hasta las 23 del día viernes. El viento no ha ayudado para nada. Exactamente, el viento jugó muchas malas pasadas porque fue casi imposible contenerlo. A las últimas horas de la noche con ayuda de un disco de arado se pudieron lograr algunos cortes en la propagación del virus. ¿No se pudo establecer la causa del incendio? No, no podemos establecer nosotros las causas del incendio pero bueno, lo dejamos al libre albedrío. Bueno, ¿qué otras salidas han tenido? En el día domingo aproximadamente a las 10 de la noche kilómetro 253 nos informan de un incendio de un camión que transportaba carbón en el sentido Rosario-Buenos Aires. Ahí es jurisdicción de bomberos de Pabón quienes concurren con tres dotaciones y aproximadamente a las 23.30, 23.45 nos piden apoyo y desplazamos dos dotaciones más. Bien, ¿costó mucho apagar el carbón? El carbón, bomberos Pabón hizo el corte de la propagación dentro del semirremolque y bueno, nosotros con las otras dos dotaciones concurrimos para prestar apoyo y con la grúa pesada del servicio vial se retiró el semirremolque de la zona que estaba con el apoyo también de una pala mecánica pequeña se corrió todo el carbón que quedó en la zona de Banquinas. ¿Se sabe cómo comenzó el incendio en el camión? El camión tiene un principio de incendio en el pecho del semirremolque pero no, las causas no las conocemos. ¿La cabina también tomó fuego? No, no, la cabina no tomó fuego, se desprendió, el chofer se dio cuenta del incendio que estaba ocurriendo en el semirremolque así que lo estacionó, desprendió el tractor y bueno, trabajamos sobre el semirremolque. ¿Y han tenido una nueva salida anoche? Y esta mañana a las 7 de la mañana, 7.30 aproximadamente en el puente muerto de Teóbal también un incendio de Banquinas y basuras. Bien, ¿eso cuánto tiempo le demandó? 30 minutos, nada más lo de esta mañana. Bien, estos días de mucho viento lamentablemente juegan en contra, ¿no? a la hora de combatir el fuego. Sí, sí, correcto Víctor, es lo que veníamos hablando ya en repetidas oportunidades solicitamos a la gente que no, no, está prohibido de por sí la quema de pastizales y quemas controladas inclusive y el viento es un factor predominante en la propagación. Bueno, en todos estos hechos que han ocurrido no hay ninguna persona lesionada. No, 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 no para nada. Muchísimas gracias. A ustedes.